Que no tiene gusto se puede morir a cualquier hora que no hace falta El hombre tacaño no vale cinco centavos en parte Diga su vida, un saludo especial para los santiagueros que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Esta es una tierra de gente buena, mujeres buenas De gente buena, mujeres buenas De las mujeres que le dicen a uno Te va a doy mi bambú 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 Es lo que tú dices, yo tengo lo mío Salgo pa' la calle pa' los meus bien decididos Me dijo español que no gasten los míos Y yo con las mujeres soy el decidido Español, dígale algo a los musicólogos Musicólogos, no guardes mucho, que los muchos no eres nadie Bambú se, eso, eso, eso Te va a doy mi bambú 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 Que no hace falta, que no hace falta Te va a doy mi bambú 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 A viejos en cuartos, a viejos en cuartos le cambian el nombre Viejo el diablo Viejo el diablo Un saludo especial Primeramente para las mujeres que son la mitad del mundo Y el resto lo parieron ellas Si no comieran el caldequino, tuviera yo uno Fue más demasiado Fue más demasiado Fue más demasiado Fue más demasiado Te va a doy un consejo a ustedes Traten de no llegue a viejos en cuartos Que no le cambian el nombre, viejo el diablo Ya pensé, bueno, está vivo con cuartos, votos en contado Español, no, es de este lado Eso, 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 eso Quiero que Edwin, Edwin Flow La para de ahora, eh, pa' que ten claro